Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo de un centro comercial Tokuki Vamos a ver, huyendo con Riley y con Ellie Aquí, muy bien Con los cojones de... en el estómago, pero vale Algo para levantarlo, esto Voy No Agáchate No Bicho, bicho Ya está Vamos a correr ¿Vigas? ¿La de coña? Infectados Los tenemos detrás Por aquí Corre Ya, ya, ya Se están acercando Dios, sígueme Adiós Hombre, útil No Dale, corre Hay una ventana abierta No, corre, venga No, ve a la que se está liando por aquí Me cago en la hostia La madre que los parió Vámonos No, 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 no Estás de coña, ¿no? No, 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 bicho, bicho Quítame el que tienes delante ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí, aquí yo he puesto Hala, ala, ala, ala Dos cojones Ya está A salvo Que no le gusta la música Se ha despejado El brazo Ah Ajal No No, 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 no No, no, no Estupendo No No pasa nada Lo he hecho antes ¿Seguro? Soy una experta Casi Eso sí, Joel Es un superviviente Pero nato, nato, nato O sea, con el agujero que tiene Y no se queja ¡Joder! 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 Hala, hala Claro que sí Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Pero luchamos Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días O años Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Larguémonos Que te estás aplicando más de sangre Tontica Y acaba así O sea No sé si sabes si Riley murió Eli está visto que no Pero como son tan hijos de puta En serio Como son tan hijos de puta Yo me lo he hecho con la historia principal En serio Que asco El juego es muy chulo La historia muy bien Los gráficos Estupendos Como siempre Muy Muy en torno Un poco parado De vez en cuando Con las historias de él Y con Riley Pero me gusta Me gusta Está chulo Pero ya podíais haber puesto otras cosas ¿No mamones? ¿Eh? Al final quizá Se ha faltado Voy a dejarlo Por aquí Voy a Voy a ver si Sí ya lo diré 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 No me presionéis ¿Seis escenas después de esto? Me ha destrozado O sea No me jodas Esto lo hace la apuesta Para que nos traguemos Todos los putos créditos Por si hay un Por si hay un extra No los conozco yo Ni nada Caguin A Joel apenas Lo hemos visto Pero Sentirlo Lo hemos sentido Otero Es que como son tan Hijos de puta ¿En serio? Roy Baker Pero si no ha hecho nada El doblaje de Joel El doblaje En sí Parte del juego Dale los cinco primeros segundos Cuando se atraviesa la vara Y ya está Pues nada Si lo iba a saber Continúa un poco más largo Pero En fin Y acabará así Y acabará así El hijo de puta Y acabará así Ya eh Ya Voy a ver Voy a ver si se corta O no se corta Voy a cortar Si no hay nada Hasta aquí acabamos Hasta aquí Finiquita Espero que os haya gustado Este DLC Un poco cortito Para mi gusto Pero Bueno No está mal No está mal Me ha gustado Así que Like favorito Espero que hayáis disfrutado De que es lo más importante Y nos vemos en la siguiente aventura Hasta luego Y nos vemos en la siguiente aventura Y nos vemos en la siguiente aventura